¿Volvemos a la Facultad de Odontología? Sí, claro, volvemos al móvil con Florencia Rodríguez. Flor. Sí, Verónica, Pablo, hablábamos recién del protocolo que se utiliza aquí en la Facultad de Odontología para atender a todos los pacientes. Los estudiantes, recordemos, de niveles avanzados, hacen las prácticas atendiendo a los pacientes y bueno, obviamente en la pandemia todo fue diferente, no fue como antes, se tuvieron que extremar las medidas, por ejemplo, nos contaban que los camisolines que antes se usaban solo para las cirugías, ahora son de carácter obligatorio, más medidas de seguridad, un lavado de mano constante, alcohol, el tapabocas que no se tiene que sacar hasta la práctica, las mascarillas que podemos ver que también son de carácter obligatorio todo el tiempo. Pero estamos con Alejandra, ella prepara a los pacientes antes de entrar a las prácticas. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo fue trabajar en medio de esta pandemia? Y bueno, con todo protocolo y bueno, cuidándonos. ¿Cómo preparan un paciente cuando llega para cuidar también su salud? Y bueno, se le pone un camisolín, se le pone barbijo, todo lo que corresponde en la pandemia. ¿Tuvieron miedo en un principio en trabajar en este contexto? No, yo por lo menos personalmente no. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos también con Martina. Martina nos va a contar, ella está haciendo aquí sus prácticas. Martina, veníte, te voy a pedir que te acerques un poquito. ¿En qué año estás de la carrera? Estoy en cuarto año y esta es la cátedra de endodoncia. Bueno, ¿qué haces cuando un paciente llega? ¿Tiene un quinto de seguridad? Contame un poquito de eso. Sí, nosotros obviamente no podemos caminar en AMBO por la facultad, así que entramos con la ropa de calle, vamos a un vestuario, antes de ingresar a lo que es la clínica, nos tenemos que cambiar el AMBO, ponernos los elementos de protección personal nuestros y el paciente por otro lado también. Lo mismo, le dan un kit de seguridad que es un camisolín, los anteojos, la cofia y un barbijo. ¿Sentiste miedo en algún momento a trabajar en el medio de esta pandemia, que es un contexto absolutamente atípico? No, sinceramente en ningún momento, más que nada porque estamos muy bien cuidados tanto por la facultad como por los propios pacientes. Respetan mucho lo que es el protocolo, al igual que nosotros, por lo tanto no hay mucha inseguridad, sinceramente. ¿Qué sentiste que cambió con la llegada de la pandemia? En lo que es la clínica, sigue estando igual porque son protocolos que nosotros venimos realizando desde siempre. En la clínica, nosotros siempre usamos barbijo, los guantes, la cofia, los anteojos de protección. A los pacientes también siempre se les daba anteojos. La diferencia ahora es que el paciente use barbijo o no. El paciente tiene que tener el barbijo hasta el momento de la práctica. Sí, el paciente ingresa con el barbijo, cuando se le empieza a hacer toda la inspección, ahí se le pide que se lo retire. Si tiene que sacarse una radiografía, se le vuelve a pedir que se lo ponga. Y antes de retirarse, le pidimos que se cambie el barbijo, para que no esté con el mismo barbijo que estuvo en la clínica, en la calle. Gracias Martina. También estamos acá con Federico, que nos va a dar su testimonio sobre cómo es trabajar en este contexto de pandemia. Bueno, fue un momento complicado para varios, pero nosotros como tenemos protocolo desde las primeras clínicas, ya adquirimos esa experiencia como para afrontar esta pandemia que estamos todos viviendo, para que el paciente y nosotros estemos con la norma de bioseguridad que nos implementa desde el comienzo que uno ingresa a la facultad. ¿Al principio costó un poquito? ¿Tuviste un poquito de temor? El temor que uno escucha ante todo esto, pero después nosotros como tenemos la experiencia que fuimos aprendiendo, estamos haciendo un gran trabajo entre todos los alumnos, profesores y ayudantes. Muchas gracias Federico. Hablábamos un poquito con estos estudiantes que todos los días atienden aquí en el Hospital de la Facultad de Odontología de la UBA, pero en instantes vamos a estar hablando con Pablo Rodríguez, él es el decano de esta facultad, que nos va a estar contando cómo es la experiencia de trabajar en pandemia y también nos va a estar hablando del próximo comienzo de clases. Volvemos a ustedes. Gracias Florencia, estamos volviendo con vos.